Hola, soy Daniel y hoy te voy a mostrar cómo hago Tortilla de maíz para el mate Los ingredientes que vas a necesitar son Un vaso de harina de maíz Una cucharadita tamaño T de sal Una cucharada sopera de margarina vegetal Y aproximadamente dos cucharadas de alguna fécula Puedes poner todos los secos en una procesadora O hacerlo directamente a mano El tamaño de la margarina es aproximadamente una cucharada sopera Si la vas a hacer a mano con una espátula o un cuchillo La trituras bien chiquita hasta hacer la pomada E integras la margarina junto a la harina y la sal Debemos lograr una masa arenosa Para que nuestra tortilla quede crujiente, liviana y quebradiza Si no tenés máquina, lo haces de esta manera Lo pones sobre una mesada Y comenzas a integrar todos los ingredientes secos Primero No debes amasar Salvo que la quieras elástica Si querés una masa elástica Entonces sí podés amasarla En este caso, yo la prefiero quebradiza Hacemos un espacio en el centro Y comenzamos a agregar el agua Esta es una muy buena opción Para de vez en cuando Para darte un gusto Unimos bien nuestra mezcla Ya con el líquido incluido Y comenzamos a integrar A unir Sin amasar De esta manera Si hace falta más agua Le podés ir agregando Preferible Echarle luego Y no pasarte Cuando ya está Toda unida Nuestra masa Podemos agregar Un par de cucharadas De alguna fécula Puede ser maicena Alguna harina Alguna harina O si querés hacerla sin tac Podés agregar Fécula de mandioca Es más que nada Para darle un poco de elasticidad Esta harina Es la que comúnmente Se usa Para preparaciones Similares A la sopa paraguaya Tiene un sabor especial Dulzón Y le da muy buen color Terminamos de unir nuestra masa Y preparamos Una plancha En este caso Yo utilizo Una bifera De las convencionales Que la uso al revés Del lado de atrás Donde Comúnmente Va el fuego Y no tiene Las ranuras Entonces Podés despegar Tu tortilla Con una espátula Y no vas a tener Que estar Luchando Con las ranuras Para despegarla La untamos Con aceite Solamente Para que no se pegue Y ponemos Nuestra preparación Arenosa Encima Y ahí mismo Comenzamos A aplastar Hasta forrar Toda Nuestra Avifera Al principio Parecerá Que no tiene Forma De nada Pero Con el tiempo Le vas a ir dando Forma Hasta que te quede Bien Cubierta la superficie Cuando ya la tenes Toda emparejada Llevas la plancha Llevas la plancha A fuego medio También le podes hacer Unas perforaciones Con un cuchillo O con un tenedor Como para que pase La temperatura Por el centro Como para que pase El aire caliente Esto le va a ayudar A cocinarse Un poco más rápido En el centro Y que no se infle Tanto la masa Cuando ya la tenemos Totalmente Cubierta La superficie Comenzamos A emparejar Los bordes Con una cuchara Comenzamos Comenzamos Tenes que ir Moviendo La plancha Según Donde veas Que le hace falta Más calor Te vas a dar cuenta Porque va cambiando De color Se va poniendo Más oscura Y más seca A su vez Con la misma cuchara Que emparejaste Los bordes Te vas haciendo presión Y se va a ir moviendo Para que no se pegue Cuando ya la tenes lista Con una espátula Y un plato La das vuelta Como una tortilla cualquiera Podes hacerle presión Con tus manos Para ayudarla A que se siga cociendo Del otro lado Tiene que estar Tostada Dorada Apenas quemadita La idea Es que te quede crujiente Quebradiza Por fuera Y cremosa por dentro Ya para esta instancia Tenes que tener caliente El agua para el mate Porque es mucho más rica Comerla caliente Y lista Nuestra tortilla De maíz Para el mate Si te gustó Dejame un like Suscribite Compartilo Y muchas gracias Gracias Tres Tres Tres